Este desagüe sin tapa está en el barrio Los Mandarinos. Los habitantes piden que los encargados de la autopavimentación le pongan la tapa al peligroso hueco que mide más de 2 metros con 50 de profundidad. La preocupación más grande es que, sobre todo por los niños, que no vaya a haber un accidente porque aquí hay niños de un año, de meses en adelante. Entonces, como estamos esto inconcluso, nos preocupa por eso, para que nos solucionen ese problema lo más rápido posible. Ya va a cumplir bien dos meses que hicieron esta pavimentación y nada que solucione, ya ahí pusieron las otras y esta no la han concluido. Aseguran que han tocado los entes competentes, pero según los ciudadanos, al parecer los recursos no alcanzaron para la terminación de la obra. Unos ingenieros que sinceramente no sé cómo se llama la firma, pero actualmente ellos están terminando ya una obra. A ver, esperamos que nos solucionen rápido para que no haya ningún percance y no haya, gracias a Dios, que no haya nada. Temen que el desagüe o alcantarilla que está señalizada con una cinta de peligro no pase a convertirse en una trampa mortal para los niños. Ellos dicen que porque no está en el presupuesto y es imposible porque no pueden entregar a ellos una vía sin terminar. Hace dos meses la obra de la pavimentación de esta cuadra fue terminada.